Transa la banda, hola A ver si funciona Hola, ¿cómo están? Oye, voy a hacer este video en vivo Vamos a hacer este video en vivo porque aquí está mi amor Bueno, salgo yo nada más, pero aquí está mi novio Un video en vivo súper súper rápido Nada más porque necesito, exacto, necesito hacerles una pregunta, por favor, muy importante Tengo apenas Sus retos, ¿no? Es que con la adrenalina y todo, uno no piensa claramente las cosas Pero a ver, pregunta seria, Jorge ganó sus tres juegos, ¿es correcto? Entonces se tienen que enfrentar los dos con el más bajo rendimiento Entonces no tenía que pasar Jorge, tenía que pasar, ¿quiénes son los que más bajo? Agustín Agustín, ¿y quién más de las cobras? Agustín y... ¿Quién más está? Y Fer Corona Agustín y Fer Corona, ¿sí? Sí Jorge no ganó los tres, a ver Es que yo ya me, yo ya me hago bolas Perdón, o sea, es en verdad nada más un video en vivo para preguntarles Sí, Jorge compitió contra Sina y le ganó a Sina todo Jorge compitió contra Sina Es que yo ya me estoy, exacto, es que les El guerrero de las cobras con el menor El menor rendimiento, por favor Nada más, pues para... Bueno, o sea, es totalmente independiente de lo que le pasó a Sina Fer Corona y Agustín Fer Corona y Agustín, de hombres Jorge compitió contra Nicolá y le ganó dos Entonces sí, no había competido Jorge No, no, debió de haber competido Jorge Independientemente de todo Ok, es que teníamos esta duda Agustín fue él con el menor rendimiento Entonces tenía que haberse enfrentado Agustín O Fer Corona Ok De acuerdo ¿Y de mujeres? Luciana, ¿cómo fue? Luciana ganó dos Ok, Luciana ganó dos Ok, va Sí, correcto Va Ok, entonces Agustín O Fer Corona Tenían que haber sido Ok Va Gracias Pero sí, o sea Ya Sina, ¿qué onda? O sea Pues que está lastimado No, no sabemos nada Ya me comuniqué con Ferca Este Pero no, o sea No sabemos nada Agustín ganó dos Fer Corona ganó dos Tú ya me hice bolas Gracias Agustín, Fer y Jorge Perdieron uno Agustín perdió dos Dios, es que estoy tan enfocada Estamos tan enfocados en los leones Es que ¿Cuál es el peor? Lo llamo La nariz Que compitió Jorge Compitió Jorge Pero Jorge ¿Jorge contra quién? Contra Sina Contra Sina Pero Jorge Ganó, ¿no? Pero no La máquina Pero no podía Era el más bajo De rendimiento No los más altos Es que estamos tan enfocados Como en los leones Y todos Obviamente en toda la competencia Pero tan enfocados Así en los leones Agustín perdió todos Pero el último La última prueba No Agustín lo perdió todos La última prueba La ganaron las cobras Y entonces eligieron Ganó uno No, no sabes ni las filas Ganó uno nada más Agustín y Fer Eran los más bajos Bueno Pues bueno, ya Ok Pues creo que nos Nos sacaron ahí La duda Este Ok Bueno, pues a ver ¿Qué pasa? Nada más ahora Hay que esperar Que todos Confío totalmente En el tribunal Solamente estaba Haciendo una pregunta Nada más Nada más Era una pregunta Jorge ganó dos Jorge ganó dos Perdió uno ¿Cuál perdió? El de El de born El de El de El de